Hola que tal amigos, bienvenidos a las crónicas de Juancho. Tristeza, luto en el mundo del fútbol, una tragedia que no se la esperaba nadie. El presidente del equipo de los zorros, hablamos del Leicester, acaba de sufrir un accidente en su helicóptero saliendo del King Power Stadium, accidente que en estos momentos acaba con la vida del propietario quien marcó la historia del equipo del Leicester. Los dejo con imágenes y que Dios lo tenga en su santa gloria. El mundo del fútbol es bastante complejo, pero si quieres estar enterado de todos los detalles futbolísticos, ¿qué estás esperando para descargar OneFootball? La mejor aplicación de todos los tiempos en sentido futbolístico, ya que te trae notas, alineaciones, las mejores noticias y todo lo relacionado con tus clubes favoritos. La puedes disponer en cualquier momento porque es totalmente gratis y está disponible para Android y para IOTS. Link de descarga en la descripción de este video. Bueno amigos, y nos vamos a Alemania y es tiempo de irnos al estadio del Borussia Dortmund que en condición de local tenía el partido prácticamente en el bolsillo y terminó cediendo dos puntos. La primera anotación llegaría por obra de Sancho en el minuto 27 para el Borussia Dortmund. En el 41, Salomón Calou empataría el partido para el Gerta de Berlín. En el 65 aparecería nuevamente Sancho para poner el 2x1, pero terminándose el partido de pena máxima, Salomón Calou pondría el partido 2x2. El Bayern Múnich también jugaba a esta misma hora. En condición de visitante, visitaba al Main 05, partido que ganó el equipo visitante. La primera anotación llegaría en el minuto 39 a través de León Goretzka. En el 41, Jean Paul empataría el partido, pero en el 62, Thiago Alcántara pondría el 2x1 para darle el triunfo al equipo bávaro que le descontó dos puntos al Borussia Dortmund. Tiempo de irnos a la Liga Española, jornada número 10 y el Atlético de Madrid recibía en el estadio Wanda Metropolitano a la Real Sociedad. La primera anotación del partido llegó en el 45 a través de Godín. En el 60, el lateral brasileño Felipe Luis pondría las cifras concretas para el 2x0. Creo que hoy hicieron todos un partido muy bueno porque la intensidad fue alta, la presión fue muy bien coordinada, pudimos circular rápido en el medio, creo que Coque y Rodrigo, los dos, en la mitad de la cancha, nos dieron una mayor precisión a la salida y creo que con Correa y con Saúl pudimos desdoblar bastante bien. Por los costados en el primer tiempo nos faltó un poco de precisión y frialdad en los últimos metros, pero la constancia, la insistencia y sobre todo la personalidad que tuvieron, sobre todo Rodrigo y Coque en el medio, nos dio mucha estabilidad en el partido. Lo importante para mí es sumar minutos y ir cogiendo ritmo. Lo importante es esa confianza que me dan tanto cuerpo técnico como jugadores y bueno, aprovechar al máximo y como equipo creo que es una victoria importante y tres puntos que nos ayudan a seguir sumando. Siempre es importante trabajar y esperar el momento cuando entras y cuando entras hay que hacerlo bien como hizo Santiago. En mi caso fue diferente porque estaba lesionado un mes y medio, pero trabajé la última semana todo con equipo y ahora estoy perfecto. Tiempo de irnos a la Premier League, donde Liverpool venció 4x1 al Cardin City. La primera notación llegaría por obra del egipcio Mohamed Salah en el minuto 10. En el 66, Sadio Mane pondría el 2x0. El descuento llegaría en el 77 por Peterson. En el 84, Shaqiri el suizo pondría el 3x1. Y en el 87 repetiría Mane para una victoria del local 4x1. Tiempo de irnos a la Serie A al Calcio Italiano, donde la Juventus visitaba el Empoli que comenzaría pegándole un traquetazo durísimo. Caputo pondría el 1x0 a favor del equipo local. Había estrés en la Juventus y todos los hinchas del Nápoles rogaban por una derrota del conjunto de la Juventus, pero aparecería en el minuto 54 Cristiano Ronaldo para poner el partido 1x1. Y en el minuto 70, el mismo CR7 de gran manera le daría el triunfo al equipo de la Vecchia Señora, que en estos momentos es más líder que nunca. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. No olvides suscribirte al canal, regálame un me gusta, deja tu comentario de forma respetuosa. No siendo más te digo, Dios te bendiga. Hasta la próxima.